El gobierno del presidente Biden anuncia el mayor programa migratorio de ayuda indocumentado por medio de una orden ejecutiva. Daisy Ríos nos explica los detalles. Daisy, adelante. Osvaldo, muy buenos días para ti también y para nuestra audiencia. Definitivamente crece y crece la expectativa conforme van pasando las horas y nos acercamos precisamente a ese anuncio que el día de hoy estará dando a conocer el presidente Joe Biden y que podría tener un impacto en miles y miles de personas que están bajo esta situación sin un estatus migratorio. Especialmente esta orden ejecutiva podría estar beneficiando a las esposas o cónyuges de personas que, bueno, tienen un estatus en este país, pero ellos no, ellos son indocumentados. Estamos hablando de que, bueno, sería específicamente o el requerimiento para esas personas que los indocumentados deberán demostrar que han estado físicamente presentes en Estados Unidos desde el 17 de junio del 2024 o antes y haber residido de forma ininterrumpida en el París durante 10 o más años y está legalmente casado con el ciudadano estadounidense. Adicionalmente se espera que, bueno, esto beneficie también a los hijos de estas parejas. También se estaría dando a conocer facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos los Dreamers, que hayan obtenido un título en instituciones estadounidenses acreditadas de educación superior. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho un experto en este tema de inmigración sobre lo que vamos a esperar. Tienen que estar casados con un ciudadano para el día de ayer. Así que si no te habías casado hasta ayer tienes un problema. Ahora, el famoso matrimonio informal, el common law americano, sí existe. Ustedes se pueden haber casado desde antes y registrarlo después del 17 de junio y sigue siendo un matrimonio válido para propósitos legales. No pueden haber recibido parol anteriormente y van a recibir un permiso de trabajo por tres años y protección a la deportación.